Continuamos cara a cara y platicando sobre el nuevo sistema de justicia, bueno, los nuevos sistemas que acompañan a toda una serie de reformas que ha habido a nivel constitucional y que afectan a prácticamente todo el país, y platicamos precisamente con el licenciado José Antonio Pérez, presidente del Colegio de Abogados de Jalisco y colaborador de esta emisora y del espacio que tenemos por las mañanas aquí en Zona 3. Entonces, Toño, a ver, alguna vez un abogado, un abogado extranjero, norteamericano, me comentaba, mira, es que el sistema de leyes en México es impecable, o sea, todas las leyes están en su lugar, están muy bien hechas, muy bien promulgadas, el problema es que nadie las usa, nadie, nadie las usa, nadie aplica la ley. En México es un sistema tal de corrupción que todos, todos salen ganando, por eso nadie lo quiere cambiar, y no hablamos solo de jueces y de los secretarios, hablamos incluso de los abogados, o sea, los abogados ganan muy buena tajada porque saben que tienen, lo que dicen los abogados, que andar embarrando desde el secretario... Afeitando la maquinaria... Exactamente, entonces tienen que andar soltando dineros y eso para ellos les significa comisión, ¿no? Definitivamente creo yo que ese abogado que te hizo el comentario lo hizo con conocimiento de causa, primero porque tenemos un sistema jurídico valioso, importante... Bien hecho, digamos, bien diseñado... Bien hecho, Pablo, que inclusive ha sido ejemplo mundial como el caso del amparo, recordemos que el amparo, que es un juicio que te defiende del abuso de la autoridad, fue hecho en México, México se lo da al mundo, no es el AVEAS Corpus de los Estados Unidos, el primer ejemplo, es a partir de Mariano Otero y Manuel Cresencio Rejón, yucateco, quienes le dan al mundo la posibilidad de que existiera todavía un juicio Para recuperar los derechos que te había vulnerado la autoridad, así de valioso y pulcro ha sido nuestro sistema jurídico Entonces, ¿qué pasa, Toño? O sea, porque tienes un sistema impecable, flamante, ejemplo, dices, y sin embargo tenemos uno de los sistemas de impartición de justicia más corrupto y menos eficiente, porque es lento y es malo, tan es así que insistimos, 98, 99% de los delitos no se castigan, quedan impunes Definitivamente creo que aquí para poder entender y para tener resultados, Pablo, tendría que haber una autocrítica, yo por ejemplo en lo particular, reconozco que parte de la corrupción y de la ineficiencia de nuestro sistema legal en México pueden ser los abogados litigantes Más sin embargo, sin que suene a disculpa, quiero decirte que el obligado a imponer las reglas en los juicios es la autoridad y no el abogado Si bien es cierto que tanto peca... Y al río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Mira, el día que un abogado llega a un juzgado y te encuentras que para pedir unas copias, el juez tiene que llevar un procedimiento, Pablo Y que tienes tú que ponerte de acuerdo con la secretaria, porque la secretaria de diario te argumenta que tiene muchísimo trabajo y véngase de 8 o 10 días Entonces, a mí me urge enterarme de cuáles son los hechos por los que se van a juzgar a mi cliente Entonces, no me dejan otro camino, Pablo, porque tú vas y pones una queja al Consejo de la Judicatura y los consejeros son los que protegen Tienen en todos los juzgados, los consejeros en Jalisco, se han repartido los juzgados y ellos controlan todos los nombramientos y a las personas Entonces, si yo voy y me quejo de una secretaria que me insinuó que le motivara para entregarme lo que tengo derecho No va a pasar nada, solamente hay un señalamiento en contra mía Porque en el Consejo de la Judicatura van a apoyar al juez porque ellos lo pusieron y porque les rinde frutos Entonces, esto provoca, Pablo, que si tú quieres sacar adelante A ver, entonces me estás diciendo que no funciona en México ser abogado derecho Definitivamente, Pablo, esto lo sostengo con pruebas Así de fuerte y así de grave la situación, no se puede Es algo que muchos hemos sufrido, hemos defendido, hemos peleado Pablo, si yo estudio, conozco las leyes, investigo más que la propia autoridad Y le demuestro que es imposible que en una consignación diario dicen los elementos de las fuerzas armadas Las policías investigadoras y las preventivas Que por una llamada anónima a las 4 de la madrugada Pusieron un retén en la sierra y que en una brecha alguien se les arrimó y le dijo que había visto gente armada Y detienen a las personas Después resulta que a esas personas, que si son narcotraficantes, que si son delincuentes Los detuvieron adentro de un palenque de gallos Y esto yo tengo las pruebas porque yo fui abogado en ese caso Y van y declaran los policías municipales Va y declara el delegado municipal Declara medio pueblo Que es mentira lo que habían dicho los soldados Ante estas evidencias Un juez federal Una juez porque fue una mujer cobarde Condena Y entonces esto que implica, Pablo Que en el contexto internacional nadie cree en México por la corrupción Porque aquí ya lo dijeron públicamente El presidente Calderón le dio línea a la corte que no soltaran delincuentes Entonces como cree el estado Que vamos a llegar a la reforma penal y al debido proceso legal Si no respetan ellos las reglas Aquí, Pablo, en un proceso penal Se juzga técnicamente Son juzgados de derecho No de conciencia Y si la autoridad no hace su trabajo bien Y quieres que la ley sea vigente Lamentablemente tienes que liberar al delincuente Como pasó con Florence Cassette Esto es lo que vamos a ver Y yo es algo que he venido advirtiendo De un posible colapso Y de que ante la incapacidad Del estado para afrontar estas reformas Los abogados que si estudien Los abogados que si se dedican A su trabajo, a su responsabilidad Van a demostrar No que no secuestró No que no asesinó No que no fue traficante Sino que se violaron sus derechos humanos No se le permitió Abogado Que se van a buscar más cuestiones de forma ¿No? Eso es el punto Que de fondo O sea, no se está haciendo justicia Mira O sea, digo, perdón por decirlo así tan llanamente Toño, pero no se está haciendo justicia Lo que se está buscando son Los errores que se cometieron En la aplicación de la justicia Para liberar al inculpado Entonces el abogado ahora sí Que más hábil Y más preparado Pues va a ser el mejor No el que haga justicia Pablo, pero esto es bien sencillo Si la ley le dice al juez Al ministerio público Y a la policía Cómo debe hacer su trabajo ¿Por qué viola la ley? Entonces no culpemos a los abogados Ni a los delincuentes Que se aprovechan De esa corrupción Y responsabilidad de la autoridad Nosotros no propiciamos Porque nosotros no hacemos Los informes de policía Nosotros no hacemos las detenciones Aquí lo grave sería Que cada vez la autoridad Quiere sancionar más Para justificar su incapacidad Y su corrupción Por eso en México Estamos en una situación grave Si queremos vivir En un estado de derecho Primero tendremos que respetar la ley Empezando por la autoridad A ver, tú eres egresado De la Universidad de Guadalajara Si tú te das hoy una vuelta A la Facultad de Derecho De la Universidad de Guadalajara Vas a encontrar Que la enorme mayoría De los aspirantes a abogados Son jóvenes idealistas Jóvenes que creen En la impartición de justicia Que creen que en este país Se pueden cambiar las cosas ¿Qué pasa en el camino? Porque esos son Los que van a llegar a jueces Los que van a llegar a secretarios Los que van a llegar a abogados ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? ¿En qué momento se tuercen Para que se volteen las cosas? Bueno, yo creo que Desde su formación, Pablo Mira Ahorita, no obstante Que desde el 2008 Y antes Ya sabíamos Que los tratados internacionales Nos habían obligado A cambiar nuestro sistema Las instituciones De educación superior Incluyendo a la Universidad De Guadalajara No asumió esa responsabilidad Y el Estado No se le exigió Y estos No se prepararon Sus planes de estudios Adecuados Al nuevo esquema penal Por ejemplo Y a formar abogados Para los juicios Que les llaman orales Que no son en sí Juicios orales Solo es una etapa Del juicio La oralidad Y vemos que Por ejemplo La Universidad de Guadalajara En sus planes de estudio Pablo Y esto no lo estoy Descubriendo yo Muchos lo han reclamado Quitaron Dentro de la formación Profesional Temas como la ética Eso es muy importante Pablo Un profesionista sin ética No tiene ningún beneficio social Segundo La Universidad de Guadalajara A la fecha No tiene una sala De juicios orales Que es Lo que viniera Siendo para un piloto Un simulador A un piloto aviador No se le entrega En su aprendizaje La conducción De un avión Para eso existen Los simuladores Bueno También en este esquema Algunas universidades La UTEC La Panamericana El ITESO Ya se dieron A esa tarea De tener Físicamente Las instalaciones Adecuadas Para preparar A estos abogados Pero ahora Un tema muy importante ¿Por qué esa transformación De los abogados Ya una vez que arriban Al campo profesional? Pues primero Porque arriban Y se desencantan Porque ven Que la carrera judicial Ya no existe Que ahora Solamente La recomendación Las cuotas Del poder político Los hacen Actuarios Secretarios Jueces Y magistrados Nadie Desconoce Respetable Auditorio Que los nombramientos De magistrados Al menos Los últimos Se cuestionaron De que inclusive Fueron comprados Y de que los consejeros Uno que representa Los intereses De la Universidad De Guadalajara Otro que representa Los intereses De un senador De la república Pone a su discreción Jueces que le responden A él Y que le retribuyen Inclusive Beneficios económicos Y pone Un notificador Pone un actuario Entonces el abogado Recién egresado Encuentra Este escenario Y sufre un choque Una frustración Y cambia su actitud Efectivamente Yo veo Las nuevas generaciones Con una visión Más honesta Más agresiva Más de compromiso social Que generaciones anteriores Pero La realidad No les permite Pablo Que estos se mantengan En ese principio ético Y de responsabilidad social Bien Vamos a hacer una pausa Estamos platicando Sobre el nuevo código penal A nivel federal Y qué es lo que va a cambiar En la forma de impartición De la justicia Y si te parece Toño Regresamos Para ver si este código penal Va a cambiar esto De que Si eres rico Si se aplica a la justicia O si te va bien Y si eres pobre No Te hago Antes de la pausa Ahí en las prisiones De Jalisco Hay un letrero Que lo podrán ver siempre Que dice Aquí Se juzga la pobreza Y no el delito Regresamos Chau 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 Chau